...esperar que los mañaneros cumplan con el plazo que fue autorizado por el gobierno municipal. Desde las 3, 4 de la mañana solamente pueden vender en las calles hasta las 9. Luego de la reunión de este lunes entre gremialistas de la Feria Barrio Lindo y autoridades municipales... ...en la que se resolvió el desalojo de los ambulantes denominados mañaneros del camillón central del cuarto anillo... ...el secretario de seguridad ciudadana contradictoriamente garantizó que los mañaneros cumplirán el horario establecido. Esta tarde hemos tenido una reunión cabalmente con el dirigente troncoso. Le hemos prevenido de que si evidentemente encontramos a un mañanero que esté 9 y 1 minuto... ...va a ser sancionado con el descomiso de su mercadería. Ustedes saben que para hacer un desalojo tiene que contarse con alternativas... ...y esas alternativas también se le hemos propuesto al dirigente troncoso... ...en la cual estamos consiguiendo un terreno para que puedan ser trasladados. Además se informó que este miércoles se verificará que los comerciantes legalmente establecidos... ...estén al día con el pago de sus impuestos municipales. No significa que vamos a ir a clausurar, significa que vamos a fiscalizar... ...porque ellos alegan otra realidad, ellos dicen que están prácticamente al día. Lo vamos a verificar en el sitio mañana, saber si es cierto lo que los señores dicen que están al día. Bueno, y después también le toca al municipio cumplir y hacer respetar que los espacios públicos son para que él disfrute del ciudadano. Estos nuevos controles pretenden el tan ansiado reordenamiento... ...ante el pedido de los comerciantes de más espacios para asentar sus mercaderías.